Evelyn y sus encantadoras del amor Cerrando mis ojos, soportando el dolor Cerrando mis ojos, soportando el dolor Una lágrima en mi rostro, porque no resisto más Aunque siempre he sido fuerte, las fuerzas se me van A veces quisiera que Dios ya me lleve Pero tengo mi hogar, mis hijos y mi madre Ay, solito se quedará Ay, muy tristes me llorarán Sé que muchos se lamentarán Pero otros también gozarán Porque ya no me verán La paciencia y la esperanza Es lo único que nos queda Mientras salga piedra mis guambritos Evelyn y sus encantadoras del amor ¡Ahhh! Fénix Producciones La diferencia hecha gestión por todo el Perú Y en Huancabamba, novedad de Xucao Cerrando mis ojos, soportando el dolor Cerrando mis ojos, soportando el dolor Una lágrima en mi rostro, porque no resisto más Aunque siempre he sido fuerte, las fuerzas se me van A veces quisiera que Dios ya me lleve Pero tengo mi hogar, mis hijos y mi madre Ay, solito se quedará Ay, muy tristes me llorarán Sé que muchos se lamentarán Pero otros también gozarán Porque ya no me verán Edgar López Domínguez Mi mochila es de mar La marca que impone por todo el Perú Ay, solito se quedará Ay, muy tristes me llorarán Sé que muchos se lamentarán Pero otros también gozarán Porque ya no me verán L.E.R. Records L.E.R. Records L.E.R. Records Gracias por ver el video.